Yo soy un gamer, les voy a hablar un poquito acerca de un programa de videojuegos y también están en las redes sociales, a lo mejor ustedes lo han visto y les voy a decir cuál es mi opinión al respecto Corillo, acabas de llegar a GameTropics, tu canal de información de videojuegos 100% boricua y te voy a hablar de otro canal de videojuegos aquí en YouTube que también tienen presencia en la televisión, en las redes sociales y son bastante conocidos aquí en Puerto Rico y son la gente de Yo Soy Un Gamer Lo primero que voy a decir es que esto no se trata de la producción de Yo Soy Un Gamer en general sino que esto se trata de una sección en particular que hacen Hambo y El Giga que son los anfitriones principales de este show ¿Por qué a mí ya no me está gustando este show? ¿Qué es lo que están haciendo? que es lo que yo estoy observando cada vez que voy a buscar información y opinión de ellos acerca de los videojuegos les voy a decir exactamente qué es lo que está pasando y que esto realmente da vergüenza vamos a hablar un poquito acerca de eso en detalle pero primero quiero hablarles de mí, ¿verdad? para compararlo con lo que hace Yo Soy Un Gamer yo soy un individuo que me dio una vez una piquiña, una rasquiñita así en el fundillito y dije yo quiero hacer un canal de YouTube yo dije esto porque quería hacer un canal de YouTube de videojuegos porque oye, yo estuve buscando en las redes sociales hace ya 3 años atrás, casi 4 años atrás buscando en las redes sociales oye, hay canales de YouTube de videojuegos en España veo canales de YouTube de videojuegos de México vi uno de Colombia, distintos países pero no encontré ninguno de Puerto Rico busqué videojuegos Puerto Rico y no apareció un solo canal aparecieron streamers que para ese tiempo tampoco eran tan populares pero no apareció ningún canal de opinión de videojuegos y yo, pues no soy el más que sabe de videojuegos se los admito, tengo un buen conocimiento por lo menos leo, ¿verdad? leo y algunas cosas hacen sentido, otras cosas no y en base a mi opinión yo hablo yo no tengo camarógrafo yo no recibo un solo peso al contrario, a veces tengo que invertir dinero porque tengo que invertir a lo mejor estoy grabando con el teléfono pues tengo que invertir en el teléfono invierto en lo que me sale el programa de edición invierto a lo mejor en qué sé yo en cosas, en la luz yo no tengo un staff de producción yo no tengo camarógrafo yo no tengo un equipo de trabajo yo no tengo libretista yo no tengo nada soy yo que me paro frente a la cámara porque me da la gana y doy mi opinión eso es una cosa ahora, yo soy un gamer son una gente que son prácticamente periodistas del videojuego hace muchos años o sea, que son gente que saben supuestamente videojuegos son los gurús, son los que uno tiene que seguir para informarse tienen un montón de seguidores reciben dinero tienen auspicios de Claro y de otras marcas tienen canal de televisión tienen un staff tienen, sabe Dios todo el valor de producción que tienen detrás y tú me vienes a decir que ellos vienen a hacer esta pachota que están haciendo bueno, ¿cuál es la pachota? les voy a describir el programa de Yo Soy Un Gamer o por lo menos la sección de la que le quiero hablar que es la sección la que peor está en todo esto que es la de Hambo vs el Giga ¿De qué se trata esta sección? esta sección se trata de que ponen un tema y entonces Hambo defiende a Xbox en ese tema y el Giga defiende a Playstation ¿Qué pasa con esto? que viene Hambo empieza a exponer su tema esto y lo otro y el Giga espérate, espérate, espérate no, no, no esto, no, no porque Playstation no, pero esto es lo que pasó y te voy a explicar lo que pasa el VR y entonces, espérate pero Hambo está explicando algo déjame déjame oír el lado de Hambo y Hambo empieza a hablar y empieza a hablar y cuando empieza a decir mira, esto lo hay en Xbox no lo hay en Playstation o esto lo hay mejor en Xbox que en Playstation no, 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 no y el Giga constantemente interrumpe a Hambo entonces tú no terminas de oír lo que te está diciendo Hambo no lo puedes terminar de oír no puedes oír el lado de Xbox si lo quieres oír que Hambo te está interrumpiendo para decir que Playstation es mejor está bien se supone que la sesión es que él defiende a Playstation y el Hambo defiende a Xbox pero el Giga no lo puede llevar a personal él prácticamente lo lleva a personal ok entendemos que es una persona que tiene su gusto y que le gusta más Playstation que Xbox eso es entendible pero cuando tú estás llevando una información deja que la otra persona hable entonces Hambo aparentemente yo no sé si le tiene miedo al Giga yo no sé si es que no quiere discutir con él yo no sé si es que le están diciendo mira, tienen un tiempo no te pongas a discutir con él porque el Giga no pierde no pierde una Playstation siempre es mejor en todo óyeme como les digo yo soy un individuo yo puedo defender a quien yo quiera pero ellos no ellos te están llevando una información entonces permíteme escuchar la información que me está diciendo él de una marca para después entonces tú decirme de la otra pero defraques en una lucha decirle que él no tiene razón que siempre la tienes tú entonces yo realmente yo juego en Playstation y juego en Xbox yo realmente eh tengo mis gustos y me gustan unas cosas más de Playstation y otras cosas más de Xbox pero yo no puedo decir que todo lo de Playstation es mejor que Xbox tampoco puedo decir que todo lo de Xbox es mejor que Playstation es servicio mi hermano no me vengas a decir que Playstation es mejor que Xbox porque no es así eh el youtuber que te dice eso es porque simplemente es un youtuber que lo que lo que usa es Playstation y no usa Xbox o es un youtuber que ya deliberadamente lo que hace es eh eso mismo tirándole tierra a uno para ganar visitas lo que sea básicamente esto es lo que hace Sacer a la inversa Sacer le tira Playstation y defiende mucho a Xbox y todo lo de Playstation está malo mira los dos extremos están malos y yo soy un gamer se ha convertido o en la sección de Hambo vs. el Giga se ha convertido en lo de Xbox si si es bueno es bueno pero Playstation oh 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 Playstation no no puede tocar no señores no sabes y yo te digo yo juego en las dos plataformas a mi que pero déjame escuchar la información de Xbox y después entonces yo escucho la de Playstation pero pero no me vengas a vender que todo lo de Playstation es perfecto y que Xbox está perdida miren vamos a dar unos ejemplos concretos hace poquito hicieron un video acerca de no me acuerdo bien cual era el tema no me acuerdo bien cual era el tema la cosa es que había un tema y lo llevaron ok de como Xbox justificaba el Game Pass verdad como tú le vendías a una persona el Game Pass y Jambo estaba diciendo bueno si tú has jugado mucho en Playstation y no has jugado en Xbox con una mensualidad tú tienes opción a todos estos juegos de Xbox que no has jugado y siempre vas a encontrar algo que te guste y no sé que más no 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 pero es que el Playstation Now es mejor y empezó a dar unos argumentos de que porque tiene más títulos mi hermano que tenga más títulos no quiere decir que los títulos que tenga sean mejores unos de otros entonces ambos no le contesta tampoco no le dice no no pero espérate lo que pasa es que eh eh el el Game Pass está metiendo y sacando juegos constantemente esto mensualmente eh tienen el EA Play que si llegó a la discusión y le dijeron mira pero es que Game Pass tiene el el EA Play no 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 tienen todos los juegos no tienen todos los juegos y ya saben tienen todos los juegos los últimos que han salido el único que faltaba era Star Wars Cuadrons no no pero no lo tienen todos los títulos no lo tienen bendito sea yo yo estaba jugando Final Champions de Xbox 360 ahora mismo en el Game Pass por el EA Play y desde 360 para acá yo diría que lo tienen todos mira es más tienen un juego de Sega Genesis el NHL 94 creo que es algo así de Sega Genesis lo tienen ahí en el Game Pass bendito sea está bien no los tendrán toda la librería porque entiendo ellos tienen hasta B.O.B. en Sega Genesis Super Nintendo eso no lo van a tener aquí pero por lo menos los últimos títulos los tienen entonces por qué Giga dice que no simplemente para para defender a PlayStation y defender el PlayStation Now mi hermano en un programa que ve tanta gente y que se supone que tú dejes la información correcta y que se supone que tú digas cómo son las cosas tú no puedes mentir así por defender a tu marca otra discusión en concreto estaban hablando cuando salieron las consolas de que tenía que hacer Xbox para para tener buenas ventas y acercarse más a las ventas de PlayStation porque es PlayStation vende más y eso es cierto eso es un dato pero dijeron no porque el Game Pass es una buena estrategia porque y el Giga decía no pero es que como quiera no van a poder con PlayStation ok pero entonces que tiene que hacer eso bueno Xbox puede hacer tiene que ponerse las pilas con sus exclusivos que sí pero es que son y ya ya tiene muchos exclusivos corriendo no van a poder no van a poder oye todo lo que decían que Xbox podía hacer para mejorar sus ventas el Giga decía que no y entonces lo que pasa es que el Giga es como que el más bocón de los dos y siempre termina la discusión con lo que dijo el Giga y siempre se queda como que el Giga tiene la razón aunque diga un disparate del grande de una catedral a ver y yo veo este programa y yo digo estos son los que se supone que informen a los puertorriqueños acá a Puerto Rico y ellos llegan a todas partes del mundo pero sobre todo acá a Puerto Rico estos son los gurús los que dicen que saben mucho los que tú los que cuando la gente les cuestiona dicen no yo llevo no sé cuántos años ya cubriendo los videojuegos y yo sé de esto y yo sé y yo soy el que sé y yo soy el que sé y siempre ellos son los que saben pero dicen unas barbaridades como esta la otra vez dijo que lo puse en un vídeo que la comunidad de PC era la comunidad más tóxica mira por qué tú dices eso no porque y que el que tuviera PC si se compraba una tarjeta de Nvidia no podía jugar los juegos que estuvieran hechos para AMD o viceversa el juego corrí en AMD y lo corrí en Nvidia mira que disparate mira que disparate y el Giga se atrevió a decir eso en televisión con un montón de espectadores y salió en internet y tiene yo no sé cuántas visitas miles de visitas bendito sea Dios papá no sea morón no sean morón bendito sea Dios entonces este canal pequeñito yo trato de leer trato de informarme trato de buscar la verdad de lo que está ocurriendo trato de hacerlo porque a mí no me gustaría yo decir una cosa y me ha pasado no puedo decir que no yo no estoy perfecto que yo esté diciendo una cosa y que realmente sea otra que yo esté esto dando una información incorrecta yo trato y mucho menos mentir al público a mis suscriptores eso es un respeto que yo tengo que tener a los suscriptores pero yo no lo voy a mentir por por venderle una idea mía pero vean el programa para que ustedes vean que giga es bien bocón y jambo se queda calladito y lo que dice jambo el giga lo minimiza por completo y entonces mi hermano ya este este programa de verdad que se ha vuelto un se ha vuelto esto verlo para criticarlo porque no puedes verlo para sacar información certera de verdad si tiene sus cosas buenas si la parte dice hablando de gaming con machiche y con los otros dos es un buen espacio es como un podcast y son más objetivos pero jambo versus el giga no 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 tiene sentido de verdad que no no tiene sentido esto el giga no siempre tiene la razón ha dicho muchos disparates y se quedan como que él tuvo la razón porque eres el más bocón y él es el último que habla y él es el que el que decide y el que dice bien parita voy a dejarlo hasta aquí hay muchas otras cosas de este programa si quieren ver en concreto las cosas que pasan en el programa yo puedo sacar unos clips para mostrarles lo que yo le estoy diciendo o sea yo no me estoy inventando esto ni tengo nada en contra de ellos personal lo que tengo en contra de ellos es lo que están haciendo así que nos vemos un siguiente video de game tropics acuerden de suscribirse si no se han suscrito vienen cosas nuevas para el canal viene un podcast aquí en game tropics y por favor pasen por mi otro canal el game pass gamer donde vamos a estar hablando de toda la información de game pass el próximo video que va a salir que va a salir en el día de hoy bueno que ya salió porque esto va a salir después de ese es el video es el video de randomizando que vamos a hacer un videojuego de game pass y vamos a realizarlo a ver si vale la pena eso es lo que vamos a hacer nuestro próximo video ya está hecho ya está editado va a salir en estos días o ya salió porque esto va a salir después de que de que yo haya sacado ese video así que nos vemos